Este video fue el que desató el escándalo en el año 2018. La mujer que ven ahí es Lizeth Lorena Zanabria, una estudiante de la Universidad Nacional que denunció ser víctima de acoso sexual por parte del profesor Freddy Monroy. A su caso se sumó el Telina Marcela, otra joven que le relató su versión de los hechos a la Fiscalía. Empezó a hacerme insinuaciones de que una mujer siempre tenía mucho más que ofrecer, que pensara qué le podía ofrecer a él. Empezó a pasarme la mano por la cintura, por las piernas. Videos, grabaciones de audio y hasta conversaciones de WhatsApp hacen parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa en juicio. Tras analizar todos los elementos, el juez 50 penal del circuito decidió condenarlo por el caso de Lina Marcela. Unos comportamientos de cortejo propios de quien busca esa relación sentimental y no de un desarrollo de un acoso sexual. Esta defensa presentará una apelación en la que le dirá al tribunal que considere las pruebas que fueron aportadas. Pero lo absolvió frente a la denuncia de Lorena Zanabria. Nosotras vamos a apelar esta decisión porque no nos parece justo, no solamente es mi lucha, es la lucha de muchas mujeres que hemos sido víctimas. El docente podría enfrentar una pena de uno a tres años de prisión que en cualquiera de los casos sería escarcelable.